Me dice que tenemos la idea de hacer una liga futar, no tenía nombre todavía, pero era una liga rural en donde iba a concentrar todo el fútbol que se desarrolla en cada una de las comunidades y nosotros como Azofut Carchá, que tenemos dos ligas aquí a nivel urbano, pues nunca dudamos en darle el respaldo y en algún momento en apoyarlos, tal vez no económicamente, sino moralmente y con algunos consejos, con algunas ideas de eso se trata. Pero principalmente, como dijo Miguel Ángel, son los equipos los que hacen un torneo. Y aquí es en felicitar a cada uno de los equipos, principalmente a los equipos de Carchá. Nosotros siempre lo hemos dicho, el fútbol a nivel rural se ha masificado, se ha diversificado y creo que el apoyo de las autoridades. Hoy están dos miembros del Honorable Consejo Municipal, Don Salvador Bá y Don Magno Requena, presentes acá y desde el respaldo también está haciendo la conrede y Siquique por presiones laborales. Ya no está presente, pero de eso se trata, que autoridades, que líderes comunitarios, que gente que promueve el deporte, se pueda unificar con un solo objetivo, que es seguir desarrollando fútbol en nuestro municipio y porque no soñar un día en que tengan las oportunidades que todos desean a nivel de un club deportivo ya profesional. Visitar también al Deportivo Carchá, que en algún momento le está dando la oportunidad a los jóvenes, hay jóvenes de Campur, hay gente que ha venido de Popolá a probar todo ese sueño y esperamos que sigan trabajando para él. Para todos los patrocinadores, ahí está el Blanc, que siempre lo hemos escuchado, Don Quique y Jan también, el profesor de Motocar, todas y cada una de las personas que han venido confiando, los señores periodistas. Antes no había tanta cobertura de fútbol, hoy sí yo me recuerdo de los inicios de Carco Unciones, de amigo Alpo, de toda la gente, y de ahí a mi amigo el profesor de Cojaje, ¿verdad? Es un gusto poder saludarnos y qué bueno que todos nos estemos centrando en este objetivo. El profesor de Cojaje, el profesor de Cojaje, y de aquí a mi participación venidera, y a mi amigo el profesor de Cojaje, A Producciones Aníbal Pop, a Chiu Chiu, a Gesinal, a RR, a Producciones Emanuel, también a Motocar y a Quezalito Sport, a todos los amigos de la Copa Semuy, también a Informativo Semestre por llevar esta cobertura de esta bonita final. Así que vamos a pedir que los fotógrafos estén ahí, porque para apurar la premiación, pues solo pasarán cada uno de los que van a premiar y entregarán el trofeo, no vamos a prestar el micrófono porque a veces se nos alarga acá, tal vez al final vamos a compartir algunas entrevistas, pero deseamos premiar a los equipos. Así que comenzamos, invitamos a la Cuarteta Arbitral que haya hecho un tremendo trabajo durante este día, dirigidos por el profesor Oscar Cabnal y como lo hayan dicho por ahí, es el mejor árbitro que tenemos hoy por hoy acá en San Pedro Carcha. Felicidades, profesor Oscar Cabnal, por ese templo, por ese carácter, por pararse ahí, porque realmente en un terreno de fuego hay mucho que pelear, mucho que está en juego, así que invitamos a don Edgar Cabal para que pase a premiar la Cuarteta Arbitral, colocarle las medallas ahí con la... bueno, se nos olvidó presentarle el nombre a la señorita, muchísimas gracias por su apoyo acá para engalanar, sí, solo es de colocarle las medallas a la Cuarteta Arbitral, así que los invitamos para acá, el profesor Abraham Cabal también ahí, el profe Oscar, pues ahí se nos escapan los dos nombres de los... o los dos señores jueces, es el trabajo más difícil que realizan en Asia. Así que aplausos para esta Cuarteta Arbitral, pues que hoy hizo un excelente trabajo ahí de Edgar Cabal, gracias por su apoyo, también por facilitarse un espacio allá en su negocio, así que muchísimas gracias, seguramente ahí se debemos molestarnos, así que hoy premiada la Cuarteta Arbitral, así que con una medalla al recuerdo de este tremendo partido que nos han regalado Copa Lado 1 de Cobán y nuestros amigos caciques de Cáquipe. Así que vamos a ir a nuestro amigo también Chubito, gracias por las fotografías mezcladas, así que las respectivas fotografías con nuestro patrocinador oficial, don Edgar Cabal, propietario de Motocab. Así que así se premia la Cuarteta Arbitral, aplausos nuevamente, invitamos ahora a don Enrique Idad para que le pueda premiar al portero menos vencido y como lo dijo Osvaldo, le dijo no, no, no varias veces a Cáquipe. Así que invitamos a Ángel Abraham Miguel González, tremendo arquero, así que si llega el grupo de portero menos vencido, ahí puede pasar junto a nuestro patrocinador oficial, don Edgar Cabal, imagina ahí va a dar algunas palabras y luego lo va a premiar con ese lindo trofeo, que lo va a acreditar y que va a ser un rato recuerdo para Ángel Abraham Miguel González. Así se premia al portero menos vencido, el equipo de Copa La, muchas felicidades, gran viaje que hacen estos muchachos y también así que ahora invitamos a don Freud Alcal, propietario de... Se quedó sin fina. ¿Ya vamos a votar o esperamos el audio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pelo! ¡Pelo Juárez, en Honda! ¡Jajaja! Ahí van a ir las inicio de todos los presidentes de la SoFund, así que invitamos al killer del área, a ese jugadorazo que deslumbró la liga FUTCAR, ¿Quién cree que es? ¡Ni más ni menos el anotador del título! ¡Óscar El Conejo González! ¡Aplausos, por favor! ¡Tremendo jugador que dimos a dar la liga FUTCAR! ¡Nos orgullese premiarlo 11 vianas cada partido! No, contra Holanda Chibonón, ahí estuvo otro defensa, el famoso Lecho, no lo dejó anotar. De lo contrario ha ido un Froylán, pues, en algunas palabras a este jugadorazo, Óscar González, 11 tantos en la liga FUTCAR, pues, deseáramos que tuviera 18 años porque San Juan Zacatepeques nos está pidiendo 6 jugadores, pero menores de 20 años, ahí está Luis González, también se acepta el reto de ir a San Juan Zacatepeques a hacer pruebas con el equipo de sanjuaneros, ahí pues está la información con nuestro presidente. Así que, así se ha premiado a este gran jugadorazo, el killer, cuando preguntan quién es un 9, este muchacho. Así que, ahora te invitamos a Don Roberto Pop, de Panades, para que tome el trofeo del cuarto lugar. Ahí me apoya mi amigo Tigres, la mano derecha, aquí en la premiación del cuarto lugar. Y es para uno de los equipos también sorprendentes, representante de la Copa Los Ángeles, allá de Santa Valeria Cobán. Esperemos que el otro año esté afiliado a la liga FUTCAR. Hoy fue invitado y su campeón hizo una sorprendente participación. Así que invitamos al profesor Juan Jovenes, para que pase por su premio. Así que ahí está también Cristian Almazán. Pase Cristian, jugadorazo también. Reciba ese premio que se lo ha merecido. Pues un gran equipo ahí los muchachos. Un equipo Fair Play de la liga FUTCAR. Así que, Don Edgar, pues ahí las palabras para el profesor Jovenes y este muchacho, la estrella de los potros de Ruben Yu. Me imagino, allá en la Unión Americana, estamos observando a los amigos. Felicidades, gracias por apoyar a estos muchachos. Ahí está el recuerdo de la liga FUTCAR. Creo que gastaron demasiado, eso no recompensa lo que gastaron, pero es un lindo recuerdo. Así que las fotografías de la premiación al cuarto lugar. Ahí con Cristian Almazán, jugadorazo. Aquí en la SOFUT ya le echaron el ojo, dicen. Lo quieren los domingos. Así que, igual que a nuestro amigo Oscar, la Coneja González. Así que, si estuviera ahí, Don Rolando Och, no vino. Invitamos a Don Polo. ¿Dónde está Nick Polo? ¿Ya estará presente acá con nosotros? ¿O se escapó? Nick Polo. El Nick Polo. ¿Ya se fue? Bueno, vamos a invitar ahí a Don Erwin Salvador, para que nos haga entrega de este tercer lugar. A un equipo joven, juvenil, que estuvo luchando ahí en la liga FUTCAR, a los Tigres de Pocolá. Y pues una felicitación al profe Víctor Pereira. Pues nos contaba que es un proceso que lleva con este equipo, se lo decía el presidente. Parece que esta edición le vamos a llamar la Copa Naranja, porque nos pelaron al derecho y al revés. ¿Pero saben por qué? Porque en eso incluimos a los mejores perdedores, pero es parte del proceso. Así que Don Erwin Salvador, hace entrega de ese premio al tercer lugar al equipo de Pocolá. Así que muchas felicitaciones, gracias a Don Salva. Y ahora, ahí se queda Don Salva. Ahí se queda, por favor, Don Marlon Quech. Acompaña a Don Salva. Van a ser los encargados de colocarle las medallas a los subcampeones, a ese digno equipo de las minas de Caquipec. Así que invitamos al equipo de Caquipec. ¿Y dónde está la afición de Caquipec? Orgulloso de ese gran equipo que dio pelea, que nunca bajó los brazos, hasta que el profe Oscar Capnal hizo pitó el final. Así que gran partido, muchachos. Quedará en la memoria de la afición deportiva del equipo de Copa Naranja, que también les hace allí en la valla. ¡Ven! 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 Todo se ha quedado en el campo, pero es una historia más. Y como lo decía el representante del equipo, no cualquiera llega a una gran final de la Superliga Fútbol. Así que vemos el ingreso comandado por este muchacho que llevó al equipo de Caquipec hasta la gran final, Manuel Can. Así que vemos el ingreso del Deportivo Caquipec. Y aquí está don Marlon Kech y también don Salvador Requena, patrocinadores de este bonito evento de Superliga. ¡Ven! 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 El máximo Patrocinador de La Superliga Football Y ese primero uniforme que ustedes ven ahí lo mostrará el Campeón en sus diferentes hallazgos , diferentes torneos relámpagos que organizan ahí los amigos de la RDR, aqui en el area de qu celebration la entrega de la copa y que la puedan levantar orgullo ahí la copa en esa base de Citysport, la piel de los campeones, verdad Don Waldo así que ahí se va a preparar Don Waldo, no sé quién hará el que pase ahí a la par del maniquí no sé si van a presentar el informe, psicólicamente a Ana, a las nenas a Dulce se les escapa el nombre de la otra niña, así que una gran familia gracias Citysport por apoyar estos eventos deportivos, pues ahí ustedes, pues varios equipos hoy el Deportivo Caquipec llegó siempre, como dice Don Waldo, en las finales siempre hay un City así que, pues allá vamos a hacer la entrega así que también la manta, esa manta dice que viva el rey del fútbol rural de Anta de la Paz así que, esa manta que se va a hacer, bueno con palabras, por allá me van a hacer muchos muchachos venganse a los de altura venganse a todos en mi brazo también ahora invitamos al profesor David Popcaal para que haga entrega del efectivo para que se reciba su propio efectivo de parte de la Junta de la Secretaría de la Secretaría Fiscal y ahora invitamos a Don Waldo a Ana para que haga entrega del juego del uniforme gracias Citysport por todo ese empeño por el apoyo hacia la Superliga Fulcar ahí va la familia Citysport Pulse y pasa aquí tomándonos la foto hoy estamos coronando una de las todas todas las actividades que se han montado a nivel municipal así que pasa a la familia Citysport para hacerle entrega de ese uniforme me imagino algunas palabras Doña Ana o Don Waldo algunas palabras así que aquí vamos a estar la familia Citysport entregando los uniformes para el juego de capisolas para el campeón así que algunas palabras Don Waldo felicitaciones felicitaciones a mis hermanos de Chameco también y a ustedes sé que hacen el juez el juez el juez el juez a la ley tienes que llevar porque ya te ganas el bus ya lo autorizaron ya lo autorizaron que Dios nos venía todos somos ganaderos así que felicito a mi gente de San Juanera bueno bueno ya llegamos a la final y aquí vamos a llevar a la final pero hay más participaciones hay más oportunidades en el otro año así que un abrazo a todos y que Dios nos diga vamos a dar el micrófono antes de la toma antes de la verdad primeramente agradezco a Dios aunque en esta pena que estamos pero pues siempre agradezco a Dios la confianza entre mis jugadores y mis compañeros llegamos a este lugar llevamos este campeonato la confianza la paciencia junto de mis compañeros luchamos hasta lo último entonces agradezco a los a los organizadores de este evento por la invitación de nosotros nos representamos plenamente a nuestra región de Maxacoc tal vez muchos pensaban que iban a llegar a su ciudad pero no tal vez muchos lo vieron la tradición y ahí estamos y lo dedicamos a este campeonato a mi hermano que en paz descanse vamos 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 arriba ahora entrega le coma el campeón así que vamos prezi profesor Miguel Ángel Cis pasa el capitán del equipo como dice como dice a la una a la dos nuestro presidente nuestro tiempo era somos 1 2 3 ganó felicidades muchachos gracias el equipo va a poder el equipo dedicado al cielo a Edwin Prado ahora observando esta copa pues ahí entre alegría y tristeza pues ahí lleva el nombre de los 27 15 nuevos campeonatos a la junta ahora las fotografías hemos terminado con esta premiación así que todos invitados al municipio a las 2 de la tarde arranca el martes algunas palabras de la sala para aguantar la chica leco 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 hay lesión es profe todos con parte la aquí aquí he hey todos 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 junto tal chico leco 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 salva y gracias también a siempre a es y también Y también, jóvenes, podemos desalojar el campo, podemos tomarnos la fotografía rápidamente. Se viene el partido de veteranos, así que nos han pedido dejar la cancha. Muchísimas gracias por el apoyo a nuestro hermano. Una sin la manta, una sin la manta, una foto sin la manta. Acompañándonos a Torre Fuebre, por estar acompañándonos en toda esta vida. Ordenense, unos aquí abajo, unos en medio, unos arriba. Ordenense bien, no se metan, muchachas. Está bien así, está bien así. Pese un poquito, muchachas, pese un poquito. Uno, dos, tres. ¡También! ¡Viene alumnos! ¡Gracias! ¡Gracias!